El debate que mantuvieron los precandidatos demócratas en Las Vegas puso en evidencia el fuerte contraste con el partido republicano en materia de inmigración. Más detalles en el siguiente informe. Los aspirantes demócratas a la presidencia del país respaldaron en un primer debate una amplia reforma migratoria que legalice a 11 millones de indocumentados. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, el socialista Bernie Sanders, los exgobernadores Lincoln Chaffee y Martin O'Malley, así como el exsenador Jim Webb, coincidieron en la necesidad de resolver el tema migratorio. En el primer debate presidencial demócrata, Sanders recordó que en 2007 votó en contra de una propuesta de reforma migratoria porque establecía, según él, condiciones casi de esclavitud a trabajadores huéspedes. Clinton se pronunció a favor de que todos los niños tengan atención a la salud, incorporando a los niños indocumentados. O'Malley mencionó que Estados Unidos se ha enriquecido con la llegada de inmigrantes y por eso es indispensable una completa reforma de inmigración e iría más que Obama. Somos un país de inmigrantes y nos fortalece la inmigración, enfatizó. Webb reveló incluso que su esposa es una inmigrante refugiada que escapó de Vietnam cuando los comunistas tomaron esa nación y tras haber estado en dos campos de refugiados. Clinton aprovechó para criticar a los candidatos republicanos que han demonizado a los inmigrantes y prometió que iría mucho más lejos de las órdenes ejecutivas que impulsó el presidente Obama. Expresó que apoyaría a cualquier estado que impulse las matrículas universitarias gratuitas a inmigrantes indocumentados. En total dedicaron 5 minutos y 44 segundos para debatir sobre la inmigración, un asunto que contó con notable tiempo e intensidad dialéctica en los debates republicanos.